Por la Provincial de Cultura de la Habana y el Movimiento de la Nueva Trova, en el inicio de las celebraciones por el aniversario XXV del Movimiento de Aficionados. Con ustedes, llegué por San Antonio de los Baños. Llegué por San Antonio de los Baños, cuando me fue imposible no vivir. Una loma y un río fueron vecinos míos. Llegué donde el amor se quiso abrir. Llegué donde el amor se quiso abrir. Llegué por San Antonio de los Baños, después que una gran guerra terminó. Pero el detalle universal de mi comarca natural fue el hombre abriendo trillo en el reloj. Por ese trillo viene mi canción. Soy de un viejo bosque de oro maderal, que los hacheros fueron a extinguir. De una taberna rústica local, que daba de beber al porvenir. De un viejo manantial medicinal, que ayudaba a la sangre revivir. Del surco de la vega original, y soy de la aventura de existir. Guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy. Guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy. De donde tuve un perro en amistad, de donde me ensayé como ciclón. Guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy. Yo soy de la viaja en Curricán, de la pedrada blanca en el portón. Yo soy del Tomeguín sin el final, y soy de la carreta del carbón. Soy de hasta donde pueda imaginar, y el otro poco soy de la ilusión. Guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy. Guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy. Guaquirito soy, guaquirito soy. Guaquirito soy, guaquirito soy. Guaquirito soy, guaquirito soy. Va que ir a tu ser 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 Pero entonces llor Va que ir a tu ser Va que ir a tu ser Cuando Pedro Va a tu ser Va que ir a tu ser Va a tu ser Invisibles Va que ir a tu ser Va que ir a tu ser Va a tu ser Enredando tu ser Va que ir a tu ser Va a tu ser Va a tu ser Va a tu ser Mientras más Va a tu ser 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 Mi amor Va a tu ser Va a tu ser Va a tu ser Va a tu ser Mi amor Va a tu ser 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 Va a tu ser